Creo que todos nos damos cuenta de todas las cosas malas que suceden en nuestro mundo. Definitivamente hay mucha gente mala alrededor. Sin embargo, ¿saben qué? Les confieso. Nunca en mi vida me he topado con una persona que se considere a sí misma mala. Todos nos creemos buenos. Hoy Jesús nos va a contar la historia de una persona que se creía muy buena. Escuchemos qué nos tiene que decir el Señor. Hoy el Señor nos cuenta esta parábola en la que van estos dos hombres a rezar al templo. Uno de ellos es el fariseo. Y va a rezar así, bien erguido, puesto de pie frente al Señor. Y va a darle gracias. Hasta ahí parecería que está todo bien. Pero en realidad no va a dar gracias por Dios. Sino que va a dar gracias por Él. Porque era tan buena persona. Va a dar gracias porque Él se considera un tipazo. Y empieza este hombre a enumerar todas sus obras buenas. Y va a decir, gracias Señor. Porque soy tan buena persona. Porque pago el diezmo de todo lo que gano. Porque ayuno dos veces a la semana. Porque no soy un ladrón, ni un asesino, ni un corrupto, ni un estafador. Porque no soy como este gran pecador, este publicano. Que yo lo conozco. Está aquí arrodillado a mi costado tratando de rezar. Gracias porque yo sí soy una buena persona. Qué triste esta historia. Este fariseo supuestamente rezaba a Dios. Pero no estaba mirando a Dios. Se estaba autocontemplando a sí mismo. Y algo parecido también nos podría estar ocurriendo a nosotros. Porque como les dije al comienzo, todos nos creemos buenas personas. Pero una cosa clara nos quiere dejar el Señor el día de hoy. Porque quizá todos nosotros podemos ser como este fariseo. Personas buenas, rectas, honestas, responsables, trabajadoras. Que nunca le hacemos mal a nadie. Pero todas esas virtudes, sin humildad y sin misericordia con el prójimo, valen poco a los ojos de Dios. Este hombre entonces estaba tan orgulloso de sí mismo que no tenía nada de qué pedirle perdón a Dios. Y por lo tanto nos dice la parábola que salió del templo sin ser perdonado. ¿Cuántas veces nosotros también somos así? Que menospreciamos a otros. Porque los consideramos más pecadores que nosotros. ¿Cuántas veces nosotros mismos no nos confesamos hace tiempo? Porque pensamos que no tenemos mucho que pedirle perdón a Dios. Porque somos tan buenas personas que no hay mucho de qué arrepentirse. Si los únicos que se confesaran fueran las personas que matan, que roban o que estafan. Y uno se quedaría en la policía buscando a los delincuentes por las calles. Mejor que vengan a la misa aquí. Los tenemos a todos, ¿verdad? En la fila de confesión tendríamos la lista de los más buscados. Pero no es así. ¿Saben qué es lo que ocurre? Qué difícil es para una persona que se cree tan buena sentirse necesitada de la misericordia de Dios. Y tenemos a este otro personaje de la parábola, el publicano. Que también se acerca al templo a rezarle a Dios. Pero su actitud es muy distinta. Nos dice el evangelio que se mantenía a distancia. No se atrevía ni siquiera a levantar los ojos al cielo. Y se golpeaba el pecho mientras que decía, Señor, ten piedad de mí, que soy un pobre pecador. Miren qué diferencia. Su oración es breve, sencilla, es humilde. Si el fariseo vino a rezar y no le pidió nada a Dios porque pensaba que ya lo tenía todo. En cambio el publicano viene pobre, humilde y arrepentido. Con el deseo de pedirle a Dios porque necesita su perdón y su misericordia. Queridos amigos, si la oración del soberbio no alcanza el corazón de Dios, en cambio la oración del humilde pecador arrepentido toca profundamente el corazón del Señor. Porque Dios tiene una debilidad inmensa y esa debilidad es el corazón del hombre arrepentido. Dios no se resiste a amarlo y a darle todo su perdón. Seamos entonces como este hombre humilde que regresó a su casa perdonado por Dios y regresó con un tesoro inmenso entre sus manos, la misericordia del Señor. Soy el padre Juan José Paniagua. Que Dios te bendiga y nos estamos viendo.